Actualmente la concejal alterna María José Guambi asume las funciones como concejal urbano del Cantón El Chaco, cumpliendo con la legislación, quien a su vez tiene la misma facultad para votar en proyectos de ordenanza, debido a que de acuerdo a la normativa es principalizada. Reciban un cordial saludo de quienes habla María José Guambi. En la actualidad me encuentro subrogando a mi principal señor abogado Fernando Machado, quien se encuentra haciendo uso de sus vacaciones del mes de julio, mismas que por derecho le corresponde. Con este antecedente expongo que estoy predispuesta a realizar junto con ustedes las actividades inherentes a mi cargo. La concejal alterna en funciones tendrá la oportunidad de servir en el consejo durante 30 días. Añadió que asiste a la sala de concejales, donde a diario acude la población con inquietudes que tratan de ser direccionadas sin apartarse de sus competencias y atribuciones.